Bueno, bien, algunos más cansados que otros después del esfuerzo del otro día, evidentemente, con el viaje y poco tiempo de recuperación, pero bien, algunos con molestias, Alberto y Paco acabaron con molestias en el partido, hoy han podido entrenar con cierta molestia, pero han podido entrenar, entonces vamos a ver mañana la evolución para decidir en función de cómo se encuentran todo el resto de compañeros, para qué convocatoria hacemos y qué once sacamos. Alberto y Paco, ¿son dudas por esa molestia? Sí, bueno, son dudas, pero yo creo que pueden estar a disposición, pero siempre lo que queremos es que estén al 100%, tenemos plantilla para ello. Bueno, hemos intentado durante toda la mañana de hoy trabajar ese aspecto, incluso ayer en Sevilla también estuvimos haciendo algún aspecto importante de cara a lo que nos podemos encontrar, pero claro, con el grupo entero, pues prácticamente ha sido esta mañana intentar hacer todo el proceso de trabajo táctico de lo que nos podemos encontrar con un equipo que juega con tres, cinco defensas en función de cómo se mire y con dos delanteros, tres en el centro del campo, un equipo intenso, agresivo, un equipo que no ha perdido, que solo ha recibido un gol, que es verdad que también le cuesta hacerlos, pero que es un equipo que se le nota en el campo, que sabe lo que hace, que en ningún momento tiene ninguna duda, que tiene confianza en sus posibilidades y que nos va a poner el partido muy duro, un partido muy intenso, un partido muy trabado, que debemos de intentar sacar hacia adelante. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que intentar tener el máximo de paciencia posible en todo momento, pero tenemos una cosa muy clara, que es buscar la portería contraria, intentar aprovechar los espacios, intentar que el rival cuando nos intente robar el balón ser capaces de moverlo con mayor velocidad para que no lleguen a las coberturas pertinentes y que seamos capaces de generar ocasiones de gol, que es de lo que se trata. Mucho cuidado con su contragolpe, porque tiene gente que lo pueden hacer rápido y sobre todo porque, ya te digo, es un equipo que está en estado de confianza alto. No. ¿Por lo que crees que hay en Copa y en Liga apuesta? Bueno, hemos ganado dos partidos en Liga y hemos ganado dos partidos en Copa, con lo cual diferencias... Vuelvo a repetir, cada partido es diferente, cada partido es un mundo distinto, un rival diferente, un estadio diferente y todos tenemos que interpretar el partido de la mejor manera posible. Nosotros desde fuera, los jugadores desde dentro y entre todos ser capaces de estar lo más cómodos en el campo y ser capaces de competir jugada a jugada, acción a acción, como siempre repetimos, para ser superiores al rival. Sí, claro, se tiene en cuenta todo, pero es lo que me sucede cada previo a partido, ¿no? Pero no por el partido en sí de la Copa, sino por los entrenamientos. Cada semana tengo dudas. ¿Por qué? Porque todos en los entrenamientos me rinden a un nivel extraordinario. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, el proceso de competición, que es lo que verdaderamente vale, que es el domingo o el miércoles cuando nos corresponde competir, todavía te hace dudar más porque ves que los jugadores están a un nivel que se merecen jugar todos. Pero vuelvo a repetir, yo quiero tener ese problema, quiero tener ese problema y luego decidir y espero no equivocarme. Intentaré no equivocarme y creo que no me voy a equivocar. Bueno, prácticamente es un partido, ha jugado un partido el otro día desde hace muchos meses, desde prácticamente que acabó la competición del año pasado, incluso ellos que acabaron bastante más pronto por el hecho de haber conseguido el ascenso antes. Es demasiado precipitado, pero no es descartable. Bueno, le queda todavía una semanita, yo creo. Vamos a ver. El proceso evolutivo va a ir marcándolo el día a día, ¿no? Hoy cada día se va encontrando mejor y ha trabajado a un ritmo bastante alto, con muchísima más intensidad, con más compañeros, que hasta ahora, después del viaje, estaba aquí prácticamente solo y ha respondido muy bien. Y ha respondido muy bien. ¿Así o no? Para nada, para nada. Ellos van a intentar jugar el balón desde atrás porque así lo han hecho. Juegan con los tres centrales abiertos para intentar, los dos carriles muy abiertos y muy estirados, con un equipo que intenta finalizar, llega con mucha gente. En ningún caso es un equipo que le digamos que no va a querer tener el balón, todo lo contrario. Se sienten a gusto cuando lo tienen porque están en estado de confianza, pero cuando no lo tienen es un equipo agresivo que se junta bien, que forma una línea de cinco atrás, donde es difícil entrar, pero para eso tenemos que nosotros tener mayor movilidad y mayor circulación de balón lo más rápido posible para generar espacios. Vamos a intentar tener el balón, ya sea con jugadores por dentro o jugadores por fuera, incorporando laterales. Yo creo que lo importante es tener esa variedad. Si nosotros solo nos centramos en una manera, pues evidentemente el rival rápidamente corrige posiciones. Entonces tenemos que intentar variar tanto el jugar por dentro como por fuera, como al pie, como al espacio. De eso se trata. Para eso intentamos trabajar durante la semana. Bueno, nosotros desde el año pasado conocemos a Brian y es un chico que, sobre todo, nosotros entendemos que en la posición de arriba, con movimientos en el espacio, nos puede trabajar muchísimo mejor que no por fuera en banda, pero está también acostumbrado a hacerlo. Es un chico que poco a poco ha ido mejorando, que tiene que seguir mejorando y que a medida que sigan teniendo minutos va a demostrar su valía. Es que si yo ya me conocéis, ya sabéis que os he dicho siempre que cualquier equipo puede estar arriba, cualquier equipo puede estar abajo, que una racha de resultados positiva te posiciona arriba, una negativa te posiciona abajo, porque hay tan pocas diferencias en cuanto al nivel competitivo de cada plantilla que evidentemente esta competición ya la conocemos. Lo importante es que si nos vamos atrás al año pasado, veríamos equipos que en esta situación, a inicio de temporada, estaban líderes y que acabaron descendiendo, como fue el caso del mirandés. Entonces, bueno, vamos a intentar trabajar el día a día. Yo creo que no tenemos que pensar más allá, ni qué equipos ni qué no equipos, sino que pensar en nosotros mismos, ser capaces de ser el equipo que verdaderamente ambicioso que necesitamos, el equipo competitivo que tiene que demostrar cada domingo, para intentar conseguir una nueva victoria.